La movilidad estudiantil y también por supuesto la académica es un proceso que permite que un joven estudiante viva experiencias académicas, que tenga nuevos aprendizajes, nuevas prácticas en otros contextos del mundo. Lo que le da muchas tablas, le da más madurez académica y personal, seguridad personal, para que en su momento se incorpore de una manera más fácil al empleo o él genere alguna acción de negocio ya en su propia ciudad o su propio estado. Tenemos 54 jóvenes que nos visitan, 8 de ellos del extranjero y ahora tenemos visitantes de casi todos, representativos de casi toda la república. Es un evento tradicional que se organiza semestre tras semestre para dar la bienvenida a los estudiantes que vienen de intercambio, estudiantes nacionales e internacionales que visitan nuestro campus. Nuestro campus por su vocación fronteriza y la área metropolitana de Tijuana es el que recibe mayor número de estudiantes visitantes nacionales y extranjeros en el estado. Aquí en nuestro campus se ha ido diversificando la oferta. Anteriormente los alumnos únicamente visitaban las áreas mayormente contables, administrativas de la UABC y ahora por primera vez tenemos alumnos que vienen a la carrera de odontología, a medicina, a las áreas de ingeniería, a turismo, a deportes. Incluso alumnos que no vienen solamente por seis meses, ahora escogieron UABC para estar acá con nosotros por un año, lo que pues es para nosotros muy satisfactorio. La internacionalización significa que somos una universidad que está inserta en el mundo, donde estamos abiertos a atender puentes, no muros, que ahora es algo muy famoso esto, pero eso es una realidad fronteriza. Nosotros siempre estamos abiertos a atender puentes a todo el mundo y sobre todo para que nos visiten, vean lo que es nuestra ciudad, vean lo que es la UABC, vean que nuestros programas son de calidad, vean cómo somos los bajacalifornianos. Los chicos están muy contentos, como los pudiste ver, fue una reunión relajada donde ellos se expresaron. Pues muy emocionado, muy feliz de estar realizando el intercambio aquí en la UABC y pues las expectativas que tengo es una apertura de panorama, o sea, todavía es una vida totalmente diferente de la que se vive aquí en Tijuana que la que se vive en la Ciudad de México. Entonces, es observar básicamente los puntos de vista de todas las personas de aquí, cómo son diferentes a los puntos de vista de las personas allá de la ciudad. Nuestra universidad se encuentra en un franco proceso de internacionalización, de incorporar la dimensión internacional a los procesos educativos en su universidad. Por eso es importante que los alumnos salgan y modifiquen su propio currículum, su propia formación académica. Es importante que los académicos vayan a otras partes del mundo, universidades, instituciones, organismos mundiales, y se traigan, por ejemplo, los mejores conocimientos, las mejores prácticas y sean incluidos en el plan de estudios para modificar el currículum en general de la universidad. Pues no hay que parar ahí. En el tema de la investigación, por ejemplo, es muy importante ir construyendo redes de investigación con universidades también, de centros muy respetados, de altísima calidad en el mundo. Y esto ayuda a que nuestra universidad poco a poco se vaya internacionalizando más. Y esto tiene que ver con un tema crucial. De aquí en adelante, para poder elevar la calidad de la educación en cualquier universidad del país o del mundo, es salir, internacionalizar y traer lo mejor de afuera hacia acá para volvernos más competitivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!